En una jornada llena de alegría y sonrisas de niños felices por la entrega de juguetes como parte de las festividades de la llegada de Navidad, la Municipalidad de Pueblo Nuevo. A través de su alcaldesa Mariela Ormeño de Peña y sus regidores hicieron entrega de regalos y una deliciosa chocolatada en el Asentamiento Humano 28 de Septiembre. En otro de los espacios que haga condicionado para todos los niños observamos varios niños que están escribiendo sus cartas. Ellos vienen también siendo parte de lo que es esta campaña navideña. Sabemos que cuando se toma la foto con Papá Noel también puedes depositar tu carta y puedes pedir qué es lo que más anhelas en esta Navidad. Puedes pedir un juguete, puedes pedir además bicicleta o algún obsequio. La Municipalidad de Pueblo Nuevo estará evaluando verdaderamente el amor, el sentir de cada carta y estará seleccionando pues a los ganadores, a quienes visitará casa por casa y llevará obsequios. Los que los niños desean, ella lo estará llevando. Precisamente la señora alcaldesa Mariela Ormeño de Peña, al igual que los regidores estarán recorriendo el Distrito de Pueblo Nuevo para dejarle el obsequio a todos estos niños que vienen participando. Hasta los papis vienen a depositar la carta de sus niños quienes vienen participando el día de hoy y quienes vienen siendo parte pues de este pedido solidario que vienen realizándole el día de hoy aquí en este asentamiento humano sobre todo. El día de hoy vienes participando además de colocar la cartita aquí solicitándole un obsequio a la comunidad. Pues sí, para que nos regalen, pues y de unos regalos para los niños de acá, de Nueva Jerusalén. Y sobre todo también esta campaña que se ha ejecutado para que compartan tanto los niños con la población. Sí, muy agradecido con la Municipalidad de Pueblo Nuevo. Ok, bueno, solo. Sí, levantamos solo. ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! Eso, eso Oye, está bien, ataque limpia El estrado Eso, eso Nuestro amigo ya no se lo saca Porque le puso los 50 botones ¿Cuál quieres? A la 1, a la 2 y a la... 1 2 2 y medio Y a la de 3 Caramba, ahí está Fuertes los aplausos para nuestro amigo A ver, vamos a invitar a su mamita que suba al escenario, por favor Bueno, primeramente, buenas tardes de todos Y... Le doy gracias también a Dios En primer lugar Segundo, le doy gracias a la señora Mariana Ormeño Que ha hecho posible Esta chocolatada, y esto es regalo para los niños Y el tercero Bueno, agradezco a todos, ¿no? Por... Por este... Y a ti también Gracias Fuertes los aplausos Ahora sí Mamita, venga por acá, por favor No le causemos más traumas a la pequeña Venga por acá, por favor Ahora sí Mi amor Bebe, esto es tuyo Esto se va a ir a tu casita, ¿ya? ¿Quieres esta bicicleta, mi amor? Significa que sí Vamos a ver, unas palabras de agradecimiento, por favor A la alcaldesa Mariana Ormeño Muy buenas tardes con todos Agradezco a la alcaldesa Mariana Ormeño de Peña Por hacer esta chocolatada acá en el asentamiento humano 28 de septiembre Y estoy muy agradecida, de verdad, gracias Fuertes los aplausos para la señora Bueno, y en esta oportunidad la niña Ruth Cristel ha sido acreedora a esta bicicleta Que viene entregando a la Municipalidad de Pueblo Nuevo en cada campaña navideña que se viene realizando Señora, ¿cómo se siente al haber recibido este obsequio por parte de la Municipalidad? En verdad me siento muy contenta, la veo feliz Porque siempre mi hijita soñaba con este presente Y le agradezco a la alcaldesa Mariela En verdad le agradezco de todo corazón Porque es primera vez que mi hijita toma un regalo así Bueno, y ya nos encontramos arriba del escenario Donde ya se vienen entregando los juguetes a todos los niños Quienes ya han hecho una larga cola Y sobre todo ordenados Vienen recibiendo sus juguetes por parte de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo Después de haber disfrutado un bonito show artístico Ellos están recibiendo su regalo Y también están recibiendo su chocolatada Así es la participación de estos niños Quienes vienen pues recibiendo un obsequio por parte De la señora alcaldesa Mariela Ormeño de Peña Compartiendo las autoridades conjuntamente con este asentamiento humano 28 de septiembre Quienes el día de hoy vienen disfrutando de esta campaña navideña Por parte de esta gestión edil Como es de la Municipalidad de Pueblo Nuevo Quienes el día de hoy son muchos niños los que han venido a disfrutar Así mismo se ha estado realizando la campaña de corte de cabello Campaña de manicure Tinturación Como también la foto con Papa Noel Foto para el recuerdo Y quienes han venido además dejando sus cartitas Para este pedido que le vienen haciendo a la señora alcaldesa Mariela Ormeño de Peña